El nuevo perfil Omega Structural es una propuesta que tiene Metalco para el sector de construcción liviana. Consiste pues en un perfil con la figura del Omega y pues su nombre es Omega Structural ya que tiene capacidades dirigidas a la parte de colocación como cubierta, como clavador para cubierta para techo y cerramiento también, entre otros usos. Tiene una serie de ventajas empezando por el tema de almacenamiento y transporte. Hay un ahorro por su forma de apilar, hay un ahorro de hasta un 60% con respecto al perfil C tradicional. Y posteriormente ya pasando a la parte constructiva, aunque es soldable, pues es 100% atornillable, como su primera ventaja. Al ser un perfil abierto nos permite pintarlo fácilmente, o sea no tiene esquinas ocultas, entonces es 100% pintable para darle digamos un mantenimiento o en el caso del acero negro también. Estructuralmente pues cumple con las necesidades para lo que se requiere a nivel de estructura y tiene una serie de usos también, no solo para cubierta, para clavador para cubierta de techo, sino también para cerramiento, o sea en paredes, también para señalización vial como poste, y para también para uso en estructuras en carrocerías.